8 de mayo del 2016 Solemnidad de la Ascensión del Señor Entre voces de júbilo Dios asciende hasta su trono Aleluya Salmo 46 Hermanos y hermanas Aclamemos a Dios con cantos de júbilo Porque a Jesucristo resucitado Dios lo ha glorificado con la Ascensión que hoy celebramos Como Él mismo lo había pedido al Padre Y también este día celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales Participemos con alegría en esta celebración Y seamos comunicadores alegres del Evangelio Ahora que celebramos la Ascensión del Señor Debemos recordar que para los cristianos No está permitido el desaliento y la desesperanza Porque adonde llegó Él, que es nuestra cabeza Esperamos llegar nosotros, que somos miembros de su cuerpo Como lo reza la oración colecta de este día Al ascender al cielo, Cristo lleva consigo a toda la humanidad cautiva Para liberarla de la esclavitud del pecado Y conducirla a la perfección infinita La liturgia de la palabra de este día Nos sitúa en el contexto de la despedida de Jesús con sus discípulos Él se va, pero no para desentenderse de sus discípulos Sino para enviarles al Espíritu Santo Que será quien establecerá con ellos Un nuevo modo de relación Jesús ya no estará físicamente Pero será el Espíritu Santo Quien los llevará a la verdad completa Y les recordará todo lo que les dijo Durante su predicación La iglesia ha recibido el encargo de ir por todo el mundo Y comunicar la vida divina a todos los hombres Que como tierra reseca Esperan el agua de la vida En palabras del Papa Francisco Sería ponerse en camino Salir a las periferias existenciales Donde el Evangelio cobra vida Al ser proclamado Hoy asistimos a un proceso de renovación evangelizadora A una nueva evangelización Que quiere fundamentalmente De una actitud interior Al punto de afirmar con el apóstol San Pablo La celebración de esta solemnidad Nos debe motivar a ser misioneros A no quedarnos en los templos En los grupos En los movimientos Sino a salir al encuentro de aquellos Que desconocen la buena noticia Esto es lo que espera el Señor Que hoy asciende al cielo Nos envía el Espíritu Santo Para tener la audacia Y la valentía En el camino de la proclamación del Evangelio No nos deja solos Sino que se hace nuestro compañero de camino En una presencia nueva Y siempre renovada Que esta celebración Nos aliente a los cristianos A trabajar sin desánimos Y que el Espíritu Santo Que está pronto a descender Nos haga testigos del resucitado Para la jornada mundial De las comunicaciones sociales El Papa Francisco nos ha dicho La comunicación La comunicación tiene el poder De crear puentes De favorecer el encuentro Y la inclusión Enriqueciendo De este modo la sociedad Y añade Que las palabras pueden Constituir puentes Entre las personas Las familias Los grupos sociales Y los pueblos Que nosotros Al convertirnos En comunicadores De la buena noticia Lo hagamos con alegría Pero sobre todo Llevando la verdad Que libera Y dignifica La vida De todos los hombres Saludo cordialmente A todos los comunicadores Sociales En este día Y pido al Señor Que los ayude A ser portadores De esperanza Y de vida Para nuestra sociedad Que está sedienta De palabras Que unen Y que generan Relaciones nuevas Desde la misericordia De Dios Para ustedes Fraternalmente Monseñor Oscar Julio Vian Morales Arzobispo Metropolitano De Santiago De Guatemala